que significa la oficialización de la lengua de señas argentina. Esto es muy importante tener en cuenta que en la Argentina tenemos alrededor de un millón de personas sordas y las personas sordas tienen su forma de comunicarse, que es a través de la lengua de señas. La lengua de señas en casi todos los países del mundo viene siendo aprobada. Cada país tiene su propia lengua, porque hay que decir que la lengua de señas no es una traducción que tiene que ver con signos del castellano, sino que son una forma de comunicarse a través de gestos que terminan armando oraciones, frases, en forma distinta a lo que es el armado que nosotros hacemos, las personas que escuchamos, con, digamos, lo que podemos escuchar y después emitir oralmente, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo que le pasa a las personas que no son sordas, que apenas nacen, empiezan a escuchar sonidos, ruidos, voces, y el cerebro se empieza a estimular, y esos ruidos, esos sonidos, esas voces, las va procesando y las va transformando después en palabras. O sea, nosotros primero escuchamos, después aprendemos a hablar, y después de mucho tiempo, ya estamos hablando por ahí después de 4, 5, 6 años, aprendemos a leer y a escribir. Mientras tanto, hablamos sin saber qué estamos, qué palabras o qué letras componen lo que hablamos, ¿entiendes? La persona sorda, al no tener el estímulo del ruido, del sonido, al no escuchar de nacimiento, no se desarrolla esa parte del cerebro. Entonces, si a los chicos y a las chicas sordas no le damos un idioma propio desde temprano, es decir, estimulamos esa zona del cerebro con los gestos que le puedan ir haciendo entender cómo se denominan las cosas, cómo se relacionan las personas, en definitiva, digamos, que estamos produciendo un retraso neuromadurativo, cuando no debería ser así, porque justamente la posibilidad de la lengua de señas le hace que puedan comprender tempranamente una lengua, y después a partir de ahí, sí, cuando escriben y leen, entender un lenguaje ya como segunda lengua. Para ellos el castellano va a ser la segunda lengua, la lengua materna es la lengua de señas. Así que, bueno, la posibilidad de que esto se oficialice, que sea reconocido legalmente, que sea reconocido la capacitación y quiénes son los intérpretes, y que de alguna manera esto, digamos, sea llevado adelante, le abre un mundo a las personas sordas de accesibilidad a derechos que sin ninguna duda tienen, que es de desarrollarse de la misma manera que las personas que somos oyentes, ¿no? Esto por hacer un resumen, digamos, de lo que significa la lengua de señas. Y le pregunto, diputado, está claro este concepto. Ahora, ¿en qué va a ayudar, en qué va a cambiar la situación, o en qué ámbitos, por ejemplo, va a poder cambiar, y obviamente ser mucho más útil para una persona sorda que se haya declarado la lengua de señas argentinas como idioma? Bueno, vamos a decir así, las personas sordas se organizan en dos o tres instituciones madres nacionales que están presentes en todo el país, y esas instituciones van a tener la posibilidad del control de la formación de los intérpretes de lengua de señas, de la capacitación, de cómo se utilizan y qué señas se utilizan, de empezar a hacer una especie de vocabulario con todo eso, ¿no es cierto? A partir de acá esto se estandariza. Cuando decimos que se estandariza, empieza a tener una regla de funcionamiento que inclusive es reconocida desde el punto de vista legal, después en distintas posibilidades que pueda tener una persona de expresarse, por ejemplo, frente a un juez o de expresarse en una situación de litigio. Entonces esto tiene consecuencias más que positivas para las personas que hasta ahora no contaban con ese respaldo legal, que era el reconocimiento que hay que darle a la lengua de señas. Por supuesto, ahora empieza un proceso en el cual muchos organismos tendrán que especializar o formar a alguno de su personal, digamos, lo que tenga que ver con atención a determinado tipo de públicos, en justamente lengua de señas. Esto es lo que avanza, el reconocimiento legal y el reconocimiento formal la incluye como una lengua, así como podríamos incluir, nosotros en nuestro país tenemos como lengua oficial el español, el castellano, ¿no es cierto? Hay países que tienen dos o tres lenguas oficiales. Bueno, en este caso incluimos como lengua oficial la lengua de señas para todos los sordos. Perfecto. Diputado, lo aprovecho y le consulto porque también estamos viviendo un momento muy especial con el tema del Mundial y los fanatismos de los argentinos. Ver este fin de semana un argentino que festejando un gol le pegó una piña, un tele y lo terminó rompiendo. Quería consultarle de qué manera se puede analizar este tipo de reacciones, teniendo en cuenta que usted es psiquiatra. ¿Este tipo de reacciones o cómo reaccionamos los argentinos ante el fanatismo del fútbol? Bueno, yo creo que el fútbol justamente como deporte para el argentino es una pasión, su pertenencia a una hinchada, a un determinado tipo de club, o como en este caso a una selección nacional, es un sentimiento emotivo muy, muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene todo lo positivo y todo lo negativo de un sentimiento muy fuerte, como vos mencionabas bien recién, hablabas del fanatismo. El fanatismo, de alguna manera, anula la racionalidad, anula las ideas. Entonces, puede hacer que determinadas personas reaccionen incluso violentamente frente a determinado tipo de situaciones, sean estas de alegría o de frustración, ¿no es cierto? Son los aspectos negativos, digamos, de la pasión. Ahora, después están todos los aspectos positivos que tienen que ver con todo lo que se moviliza emotivamente y todo lo que nos une, de alguna manera, en este caso como argentino, cuando todos sintiamos por nuestra selección nacional de fútbol. Que después, con otros deportes que funcionamos bien y que andan bien, también la gente se pende. Pero en ningún caso, en ningún caso iguala, digamos, la pasión casi, te diría, unánime. Debe haber muy pocas personas que no les interesa el tema del fútbol. Por lo menos son una franca minoría. En tanto que a la gran mayoría sí nos interesa y fíjate que nos conmueve y nos mueve muy poderosamente, ¿no? ¿Y eso es más lo bueno, diputado? Y es lo que yo te decía, tiene lo bueno y lo malo. Uno podría decir también, si lo quiere ver desde lo malo, decir, bueno, cuando uno está un nubilado detrás de algo que lo apasiona, se olvida de otros problemas que por ahí son importantísimos. Sí, es verdad. En la Argentina no podemos dejar de lado que estamos ante una crisis, que estamos en un momento muy particular, lamentablemente, cuando la mayoría de los argentinos no pueden terminar a fin de mes con su sueldo, por ejemplo, al día, ¿no es cierto? Esto queda claro, hay una pobreza enorme, hay desafíos y problemas importantes en la Argentina. Uno podría decir que, bueno, esto es un poco obnubila o deja de lado ese tipo de problemas. Es un dato de la realidad, pero bueno, así son las cosas, ¿no es cierto? Creo yo que pasado este Mundial tendremos que volver a la realidad, sea que nos valga bárbaro, cosas que uno siempre desea, o sea que tengamos problemas, bueno, estas cosas pueden pasar. Pero creo yo que la realidad siempre va a estar presente, ¿no es cierto?, para bien o para mal, y prontamente esto. Esto es como un momento de mucha pasión y mucha espuma que tiene su final, tiene su final justamente a mediados de diciembre, ¿no? Le mando un abrazo, diputado, gracias por su tiempo, ¿eh? Hasta luego, buenos días. Hasta luego. El diputado nacional Luis Di Giacomo es psiquiatra, explicando un poquitito lo de la lengua de señas argentinas que ha sido aprobado como idioma. Y un poquitito le quería consultar.